Vamos a iniciar. Creación de palabras. A partir de una palabra se pueden formar nuevas, añadiendo ya sean prefijos y sufijos a ellos, ¿verdad? Entonces, o uniéndolas a otras palabras, ¿verdad? Entonces, vamos a conocer acá primero, dice, analiza y resuelve las actividades. Desde muy temprano, mamá le pidió a mi hermana menor que ocupara mejor su tiempo, que se preocupara por ser más ordenada y desocupara el cajón con la ropa que ya no le quedaba. Además, que se despreocupara por la otra tarea asignada, ¿verdad? Ante tanta palabra que causa confusión, me pregunto, ¿qué hago? ¿Verdad? Si nos damos cuenta, acá nos dice, menciona algunas palabras que causan confusión como tal, ¿verdad? Entonces, dice, y al final dice, pues, ¿qué hago? ¿Verdad? Entonces, ahora dice, ¿qué debe hacer? Vamos a resolver, ¿qué debe hacer? Y luego, escribe las palabras del texto que se pueden agrupar con relación al término ocupar, ¿verdad? Entonces, vamos a resolver estas interrogantes que tenemos acá, ¿verdad? En base a lo que leímos anteriormente. Muy bien, entonces, luego, ¿verdad? De acá, nosotros veíamos acá en el inciso anterior, ¿verdad? Veíamos con ocupar, encontrábamos los términos desocupar, despreocupar, ¿verdad? Y también preocupar, solo utilizando el término ocupar, encontramos preocupar, desocupar y despreocupar, ¿verdad? Entonces, ahora dice, la creación de palabras puede realizarse a través de dos procesos, la derivación y la composición. Ahora veamos, la derivación. En la derivación, nosotros encontramos lo que es la prefijación y sufijación. Veamos, tenemos acá, este prefijación. La prefijación, la prefijación añade prefijos a la base o raíz. En este caso, cuando nosotros hablamos de la base o raíz, ¿verdad? Podemos llamarle que es el inicio de la palabra como tal, ¿verdad? Es el inicio de la palabra como tal. Entonces, tenemos acá la base o raíz y eso se le añaden prefijos. Por ejemplo, tenemos acá, este desánimo, incompleto, ¿verdad? Entonces, tenemos des, como tal, este desánimo, incompleto. Si nos damos cuenta, en este caso, la raíz, la base no cambia, que es el inicio de la palabra. A esto se refiere lo que es la prefijación, ¿verdad? Que se le añade, este, se le añade a la base o raíz. Por ejemplo, si yo también tengo este otro que sería, por ejemplo, súper, súper, si le añade un prefijo, súper mercado, súper héroe, ¿verdad? Entonces, los prefijos, en este caso, la prefijación, ¿verdad? Se le está, este, añadiendo a la palabra en sí, pero a la base, a la raíz. Por lo tanto, esta no cambia. Ahora, la sufijación. Se le agrega, de igual manera, este, sufijos a la base o raíz. También, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, tenemos lo que es la sufijación, ¿verdad? Este, cartero, casita, ¿verdad? Entonces, los sufijos nosotros los encontramos en este caso, ¿verdad? De igual manera, lo encontramos, este, al final, ¿verdad? Nosotros en este caso lo encontramos, este, al final. Por ejemplo, si yo digo, este, de igual manera, este, al cartero, ¿verdad? Este, casita. Si yo digo, este, vamos a ver, otra palabra que podemos encontrar acá, ¿verdad? Si yo digo, por ejemplo, este, luminoso. En este caso, yo le agrego, este, luminosidad. Por ejemplo, sí, el sufijo y la sufijación. En este caso, también se le está agregando, en este caso, a la base o a la raíz, ¿verdad? Como nosotros veíamos, ocupar. Ocupar. No solamente con este término, ocupar. Nosotros encontrábamos lo que es despreocupar, ¿verdad? También encontrábamos lo que era preocupar, como tal, ¿verdad? Entonces, a esto se refiere lo que son, este, en este caso, las palabras que veíamos de ocupar y preocupar son los prefijos, ¿verdad? Como tal. Veamos. Vamos a ver acá. Voy a colocar otra palabra. Muy bien. Entonces, veamos, ¿verdad? Luego de estos aportes, como tal, ¿verdad? Vemos acá la prefijación y la sufijación. El prefijo, como tal, de igual manera, se le añade a la base o a la raíz, pero lo encontramos al inicio, ¿verdad? Se le está añadiendo siempre a la base o a la raíz, pero lo encontramos al inicio, ¿verdad? Automóvil, ¿verdad? Intercambio, como tal, ¿verdad? Si tenemos este micro, microondas, ¿verdad? Entonces lo encontramos al inicio. Ahora, la sufijación, los sufijos lo encontramos al final. Corazoncito, también, este, podemos, este, si colocáramos también corazoncito, ¿verdad? Este, vamos a ver, pequeñito, como tal, ¿verdad? Entonces, esta sufijación la encontramos al final, ¿verdad? En sí, corazoncito, nuestra palabra, nuestra base, que sería corazón, ¿verdad? Pero si estamos agregando una sufijación, terminamos con corazoncito, ¿verdad? Capazito, estamos agregando un sufijo como tal. Ahora, la composición, la composición ya es esta unión, ¿verdad? Que es de las palabras para formar una sola, ¿verdad? Acá lo tenemos, vean, la composición, ¿verdad? Ya es la unión que se da en ambas, en ambos, ¿verdad? Para unir una sola palabra. Ahora, ahora veamos acá, nos menciona lo que es la, la parasíntesis. La parasíntesis nos menciona acá que es un proceso que combina tanto la derivación como la composición, ¿verdad? En la formación de una palabra, por ejemplo, este, quinceañera, ¿verdad? Entonces, lo tenemos acá, la división, quinceañera, ¿verdad? Tenemos también acá otra palabra que dice siete, sí, no, como tal. Entonces, acá tenemos siete mes y separado, y no, ¿verdad? Ropavejero, ropavejero, es acá, ¿verdad? La diferencia de las compuestas es que las palabras formadas por parasíntesis no derivan de una existente, ¿verdad? Este, quinceañera, este, ropavejero, ¿verdad? No existen como términos compuestos o, este, independientes, ¿verdad? Entonces, a esto nos referimos cuando también hablamos de la parasíntesis, ¿verdad? Es esto que lo encontramos tanto de la derivación como la composición de una palabra, ¿de acuerdo? Pregunto, ¿hay alguna duda? Muy bien, chicos. Entonces, si no hay dudas, vamos a continuar y vamos a pasar a la página cincuenta y uno. En esta página tenemos algunas actividades que vamos a resolver y dice, número uno, forma seis palabras uniendo los elementos gramaticales de ambas columnas. Vamos a unir ambos elementos de ambas de las columnas, ¿verdad? Y vamos a formar seis palabras, ¿de acuerdo? Luego, en el inciso número dos, dice, observa las imágenes y escribe el nombre que recibe. Analiza y anota el proceso por el cual se formó la palabra. En este caso sería la composición, prefijación y la sofificación. En este caso sería, ¿verdad? El prefijo, el sufijo y la composición que tienen como tal, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a iniciar a trabajar en esta página. Veamos. Luego vamos al inciso número tres, dice, utiliza los prefijos y sufijos de los recuadros para redactar un párrafo con palabras formadas por derivación y composición. Entonces, veamos. Acá tenemos algunos prefijos y algunos sufijos como tal. Entonces, tenemos, por ejemplo, prefijos, ¿verdad? Los encontramos al inicio. Antivirus, automóvil, ¿verdad? Este intercambio, este microondas, multicultural, por ejemplo. Experiencia también, ¿verdad? Ahora vamos con los sufijos. Los sufijos encontramos acá. Ito, ete, illo, ico, ¿verdad? Entonces, por corazón, sería sastrecillo, ¿verdad? Este también podríamos encontrar este corazoncito como tal, ¿verdad? Rincón. Sí, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a escribir un párrafo del tema que ustedes quieran, ¿de acuerdo? Vamos a escribir un párrafo en el cual nosotros podamos utilizar las palabras, ¿de acuerdo? Podemos utilizar estas palabras, podemos utilizar prefijos y sufijos. Por ejemplo, si yo quiero escribir, este, voy a redactar un párrafo en base a un día de paseo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, coloco, este, un día de paseo en familia, ¿verdad? Por ejemplo, entonces, voy a colocar, este, todo, toda mi familia, ¿verdad? Íbamos muy emocionados en el automóvil, ¿verdad? Ya hice el uso de un prefijo, ¿verdad? Íbamos emocionados en el automóvil, ¿verdad? Yo iba en el rincón, por ejemplo, yo iba en el rincón muy emocionada con mi hermanito, ¿verdad? Y ahí hice uso de otro sufijo, ¿verdad? Entonces, de esta manera lo vamos a hacer. Vamos a escribir, vamos a redactar un párrafo, ¿de acuerdo? Un párrafo en el cual podamos utilizar estas, acá, este, los prefijos y los sufijos como tal, ¿verdad? La composición, en este caso la composición, acá tenemos este prefijos y sufijos, ¿verdad? La composición, pues ya la redactaremos en el párrafo, ¿de acuerdo? ¿Hay alguna duda?